¿Tienes problemas con la domótica de tu casa porque cuando se va la luz y luego vuelve muchos elementos domóticos funcionan mal? ¿Te cuesta mucho emparejar los elementos domóticos por primera vez al router? Es decir, bombillas inteligentes, interruptores, enchufes, altavoces, da igual, cualquier elemento domótico que tengas en casa te cuesta mucho emparejarlo por primera vez al router o directamente muchas veces no puedes ni siquiera configurarlo, ni siquiera emparejarlo al router y luego una vez que los tienes configurados tienes problemas de cobertura wifi porque te van lentos, no conectan bien al router, tardan mucho en recibir las órdenes o directamente ni las procesan, has colocado repetidores y aún con todo no consigues mejorar la señal wifi y no consigues que esos elementos te vayan bien, si ese es tu problema, si estás ahí, si quieres aprender de domótica, quédate y empezamos. El patrocinador del vídeo de hoy es GVG Mall que es una tienda online especializada en la venta de licencias de Windows de Office y de videojuegos es una tienda con licencias muy muy baratas y te lo voy a demostrar vamos aquí estamos en la web de GVG Mall y aquí vemos que tenemos las diferentes licencias de Windows y de Office y luego la compra evidentemente es muy sencillo basta con ir a cualquiera de las licencias le damos a comprar ahora vemos que el precio es muy barato es de 20 euros pero tenemos un código de descuento en las notas del vídeo vais a tener el código de descuento y vemos que se queda en 15 euros es decir un descuento del 25% y aquí evidentemente elegiríamos ya el método de pago y vamos a proceder a la activación del windows 10 pro vamos a ajustes y nos dice que no está activado hago clic en activar y vamos a meter la clave de producto la metemos y le damos a siguiente está verificando que sea un código correcto evidentemente es correcto y ahora le damos a activar y ya está nos dice que ya está activado que nuestro windows ya es legal el otro día recibió la consulta de un seguidor que realmente es una consulta que se repite bastante y es por los problemas que tenía con la domótica me exponía su caso y me comentaba que vivía en una zona donde es relativamente habitual que se vaya la luz y que cada vez que se le iba la luz toda la domótica se le desconfiguraba tenía bastantes elementos domóticos tiene interruptores de sonos por toda la casa bombillas altavoces inteligentes termostatos lo típico de gente que más o menos le gusta la domótica y que tiene bastantes elementos y que claro cada vez que se le iba la luz era un caos porque nada le funcionaba una cosa que tienes que tener clara que ya lo explicado más de una vez es que la domótica toda la domótica funciona en la frecuencia de 2,4 gigahercios porque muy sencillo porque como ya lo explicado también muchas veces los 2,4 gigahercios tienen mucho mayor alcance que los 5 gigahercios y no digamos ya que los nuevos routers que vienen con 6 gigahercios por lo cual lo que nosotros nos interesa es llegar al máxima a la máxima distancia con una wifi para que todos esos elementos domóticos funcionen bien y como la domótica no utiliza gran cantidad de datos porque realmente cuando tú das la orden de que se enciende un interruptor la cantidad de datos es muy pequeña aunque la tasa de transferencia en 2,4 es más baja que en 5 realmente eso no nos importa qué problema tiene esta persona el problema que tiene es que cuando se va la luz y se apaga el router ya sabéis que un router cuando luego se reinicia tarda bastante hasta que no pasan un par de minutos realmente muchas veces el router no está operativo porque hasta que sincroniza con la OLT de la operadora y todos los procesos que hace le cuesta bastante pero sin embargo muchísimos elementos iot arrancan muy rápido porque porque realmente no tiene un sistema operativo ni tiene nada realmente lo que controla una bombilla o un interruptor inteligente es algo muy tonto y a lo mejor en 23 segundos ya lo tienes activo que ocurre que muchos de estos elementos domóticos también hay muchos fabricantes muchas gamas pero muchos de estos elementos domóticos el problema que tienen es que cuando arrancan cuando encienden intentan conectarse a la wifi que tienen configurada hacen unos cuantos intentos y si al cabo de dependiendo los dispositivos de un minuto de 40 segundos de minuto y medio no han conseguido conectarse directamente ya no lo vuelven a intentar por lo cual si intentan conectarse y el router no ha arrancado no se ha levantado que se suele decir se quedan sin conexión o a veces también tienen problemas porque según qué elementos según que router tienen problemas de conflictos con el DHCP por lo cual qué es lo que recomiendo yo en estos casos yo lo que recomiendo es utilizar un SAI en las zonas donde se os vaya mucho a la luz un SAI que es como una batería también explicado más de una vez un SAI para poder proteger un router que tiene un consumo bajísimo y si además al lado del router tenéis una televisión un ordenador para proteger eso un SAI es muy muy barato que vamos a conseguir con eso que cuando se vaya a la luz el router no pierda la conectividad es decir el router siempre va a seguir funcionando y cuando luego vuelva a la luz cuando arranquen todos elementos domóticos el router siempre va a estar ahí y se van a poder conectar además los routers son muy sensibles a subidas y bajadas de tensión por lo cual vamos a proteger también al router y luego como ya expliqué también en un vídeo os lo dejo por aquí también tenemos la ventaja de que según como tengamos configurada la red y según lo que tengamos dentro de la red el hecho de que el router siga activo va a poder enviarnos un mensaje va a podernos enviar un correo una alerta vamos a poder enterarnos de que ha sido la luz y bueno ya en función de todo que tengamos montado en casa ya pues bueno iremos a casa llamaremos un vecino o haremos lo que sea otro problema que se suele presentar es que muchas veces no consigues conectar este dispositivo inteligente al router os lo compráis o descarguen la aplicación porque generalmente ya sabéis que suele ir con una aplicación que lo que haces es te la descargas y a través de la aplicación va siguiendo como unos pasos como un tutorial y se conecta al router y es en la propia aplicación la que utilizaría para configurarlo y para todo sigues los pasos pero no hay manera de conectarlo muchas veces porque ocurre esto por lo que os comentaba también al principio porque el router cuando el dispositivo intenta conectarse que es lo que hace intenta primero conectarse con los 5 gigahercios lo que hace es intentar conectarse y al tiempo cuando ve que no se puede conectar a los 5 gigahercios porque es la red que prefiero utilizar el router ya intenta conectarse a los 2,4 porque los 5 gigahercios tienen espectro más largo más grande bueno también está explicado aquí en muchos vídeos y bueno intenta primero en 5 gigahercios y cuando ve que no puede se intenta conectar ya en los 2,4 que ocurre lo que os he comentado antes que este dispositivo llega un momento que al cabo de un tiempo ya desiste ve que no puede conectar y a lo que hace el cambio el router intenta conectarse a los 2,4 ya ha tirado la toalla el dispositivo de del iot que hay que hacer en estos casos que es lo que se recomienda cuando vayamos a conectar un equipo por primera vez un dispositivo inteligente lo que se recomienda es desconectar siempre la red de 5 gigahercios del router todos los routers se puede desconectar la frecuencia de los 5 gigahercios la desconectamos en el caso de que tengamos que tengamos la misma red porque ya sabéis que hay routers que la red de 5 y de 2,4 se llaman de la misma manera por lo cual cuando tú te intentas conectar al router no sabes si te conectas a 2,4 o a 5 es el propio router el que decide cómo te conectas si tú tienes redes separadas que lo llamas por ejemplo mi casa a 2,4 y mi casa a 5 ahí sí te conecta siempre a la red que realmente tú te quieres conectar pero no es lo habitual en estos casos lo que se suele hacer es desconectar la red de 5 gigahercios y ya sólo está la de 2,4 configuras el dispositivo y una vez que lo tienes configurado ya vuelves a activar la de 5 y yo lo que recomiendo en estos casos es tener redes separadas tener una red sólo para el IOT una red sólo para la domótica que sea una red además sólo de 2,4 gigahercios así nos quitamos estos problemas existen routers que tienen lo que se llaman VLANs que podemos crear varias redes es decir dentro del mismo router podemos crear varias wifi con varios nombres con varios SSID que se llaman de tal manera que tenemos una red para toda la casa ordenadores televisiones cosas así y luego otra red específica para el IOT interruptores bombillas altavoces inteligentes este tipo de routers o los he traído al canal son routers que no son caros lo que pasa que están más enfocados para un uso profesional y si no os queréis meter en estos líos que es lo que os recomiendo yo lo que os recomiendo es que compréis un router muy 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 barato incluso si tienes a lo mejor algún router viejo por casa os puede valer porque porque vamos a utilizar la red de los 2,4 cuando nosotros compramos un router la parte más cara del router lo que diferencia un router de 60 euros de uno de 600 es la potencia wifi son routers con muchas antenas con mucha potencia wifi eso es lo que realmente estamos pagando pero en este caso todo eso no nos hace falta que podemos hacer comprar un router muy barato o reutilizar en el caso de que tengamos algún router por ahí de tal manera que lo conectamos al router de la operadora o al router que ya tenemos y creamos una segunda red una segunda red ya eso sí una segunda red ya que va a ser una red sólo en 2,4 GHz y toda la domótica la vamos a conectar a ese router la vamos a conectar a ese segundo router que por supuesto le vamos a llamar a la red wifi de otra manera la llamamos domótica o IOT 2.4 como la queréis llamar y de esa manera lo que vamos a tener es una red única y exclusivamente para la domótica y luego está el problema de los extensores o de los repetidores wifi esta persona ya que os comentaba al principio del vídeo que me comentaba que tenía problemas también con lo que era la cobertura había puesto varios extensores varios repetidores wifi y seguía yéndole mal la red porque muy sencillo porque un repetidor wifi lo que hace es como su nombre indica repetir la wifi que le llega del router del router principal pero como también explicado muchas veces el problema que tenemos es que la radiofrecuencia el spa el espectro radioeléctrico es uno es un medio compartido que se llama de tal manera que explicado de una manera muy rápida y muy a lo bestia un repetidor wifi lo que hace es que solo funciona el 50% del tiempo porque porque cuando le llega a una señal cuando le llega da igual que sea de un dispositivo IOT o de un teléfono de un ordenador da igual cuando le llega la información de un ordenador que quiere hacer cualquier cosa que quiere salir a internet que es lo que hace le envía la información a este repetidor y está utilizando el medio compartido está utilizando una frecuencia está utilizando un canal y está utilizando un tiempo y mientras está el repetidor con ese tiempo mientras está haciendo eso no puede hacer otra cosa luego ese repetidor que es lo que hace se tiene que conectar al router para decirle oye aquí hay un ordenador que me pide esta información y le envía esa información al router pero cuando le está enviando esa información al router ocurre lo mismo el router y el repetidor están ocupando un canal están ocupando un espectro por lo cual el resto de los dispositivos ya no pueden hablar porque están utilizando el medio compartido el router buscas información en internet o hace lo que tenga que hacer y se lo devuelve a repetidor por lo cual el repetidor que está en medio lo que está haciendo es bajar al 50% el rendimiento de la red directamente así de sencillo esta persona me comentaba es que he colocado tres o cuatro repetidores y me sigue yendo mal la red claro porque cada repetidor ocupa un tiempo ocupa un tiempo de conexión con el router si tú tienes tres repetidores lo que estás haciendo es es algo más complejo que lo que estoy diciendo ahora pero que estás haciendo es que cada repetidor va a ocupar un 33% del tiempo por lo cual hace que la red sea muy ineficiente ya sólo tienes que sumar que el router aparte de conectarse con los repetidores y tiene que conectar directamente con otros elementos de la red por lo cual los repetidores a mí no me gustan porque lo que hacen es que la red si puedes llegar más lejos porque como su nombre indica amplía o extiende la red pero realmente son muy ineficientes si tienes pocos elementos en la red pues bueno no me gusta mucho pero hasta cierto punto es una ayuda pero claro si estás hablando de una red muy saturada con muchísimos elementos domóticos que todos están pasando toda información a través de los repetidores que los repetidores a su vez tienen que conectarse con el router hace que todos los tiempos todas esas colisiones que se llaman sean muy grandes y hace que la red vaya muy lenta y vaya muy mal por eso a lo mejor tú tienes buena cobertura te llega una buena señal al último interruptor de la casa pero cuando tú le das la orden de que encienda el interruptor no lo enciende o lo que ocurre muchas veces es que tú le das la orden de que enciende el interruptor y en vez de hacerse ese encendido de manera automática a lo mejor pueden pasar tres o cuatro segundos hasta que ese interruptor se enciende eso es lo que ocurre por lo cual yo ya sabéis que siempre recomiendo utilizar redes mesh porque es mucho mejor que los repetidores porque no deja de ser lo mismo pero de una manera inteligente y sobre todo siempre que se pueda utilizar redes cableadas si podemos tirar un cable de cernet que vaya a parar del router al repetidor muchísimo mejor bueno espero que os haya ayudado con este vídeo que por lo menos allí detectado los problemas que tenéis cómo se pueden solucionar de una manera sencilla barata y rápida evidentemente tenemos soluciones bastante más potentes más complejas pero bueno yo lo que quería era es poner una manera rápida una manera sencilla y sobre todo que entendáis de dónde vienen los problemas para que los podéis atajar y bueno esto ha sido todo como siempre digo si te ha gustado el vídeo dale un like compartirlo con gente que creas que esto le puede ayudar y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye